Gracias a la apuesta del CEO por el emprendimiento hemos disfrutado del Business Summer Camp en Valencia. Da una visión más general de lo que es el mercado laboral a los alumnos y les enseña un poco cuál va a ser la realidad una vez que acaben su carrera. Yo creo que todo el mundo debería intentar emprender por lo menos un par de veces. Te da unas habilidades que luego son súper valiosas en cualquier situación. Deberíamos empezar a fomentar mucho más esta cultura de emprendimiento porque puede cambiar la vida de muchísimas personas y mejorar la vida de todos. Me han podido ver como la innovación no necesariamente tiene que ver con crear una startup sino con aspectos mucho más amplios y transversales. Muchas gracias al CEO por hacernos partícipes a Amazon Web Services en estas jornadas de emprendimiento con los alumnos donde hemos podido mostrar la herramienta de innovación que tenemos tanto en Amazon como en Amazon Web Services donde ponemos al cliente al principio de la solución y creo que ha sido muy beneficioso para los alumnos. Esta actividad refuerza el reconocimiento que hemos recibido este año de la CRUE como una de las mejores universidades en formación en temas de emprendimiento y con ello queremos seguir trabajando el concepto de microcredencial como una insignia digital que demostrará las habilidades y los conocimientos que han adquirido durante este proceso de aprendizaje.